Tenemos un conflicto que todavía no se ha cerrado, otro que han empezado y lo están escalando muy rápidamente, el de Taiwán está ahí un poco que a ver si, bueno, pues al final le estamos viendo la situación. No voy a entrar en teorías conspiranoicas, como os suelo decir, pero al final aquí todos los indicios, todo nos lleva a pensar que alguien o algo la quiere liar, ¿vale? Entonces hay que tomar acción, hay que ser responsables, cuanto más nos responsabilicemos de todas las áreas de nuestra vida, más libres seremos, toda la preparación, yo entiendo que en la televisión cuando han salido reportajes, aquí en España hablo, no sé si habrá alguien que no sea de España, ¿vale? Pero aquí en España cuando han salido reportajes en televisión, incluso en la televisión francesa también vi uno, intentan siempre pues un poco ridiculizarnos, ¿vale? Te ven como un friki, de hecho recuerdo uno de los primeros que salía gente muy buena que lleva tiempo en esto, ¿no? Y luego sacaban a unos chavales jóvenes que pues llevaban un poquito de tiempo y se dieron a salir por lo que fuera y digamos que te ponen un poco la imagen de loco, de friki, de, bueno, un poquito de estos conspiranoicos y estas cosas, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, o sea, vale, vamos a aceptar que si nos ponemos a ver vídeos siempre habrá algún friki, pero yo siempre digo lo mismo, todos somos frikis de algo, ¿no? A todos nos gusta algo, el que es futbolero pues es el friki del fútbol y a que le guste el motor pues es el friki de las motos o de las carreras de coches Nosotros, ¿vale? Yo soy un friki de la preparación, lo he sido toda mi vida, pero considero que es un ejercicio de responsabilidad, así que por ahí gracias a todos los que estéis aquí preparándonos y a todos los que espero que vean este taller Si te está gustando lo que estás viendo aquí te voy a pedir que por favor me dejes el like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los problemas Preparación total, como digo, sistema de formación que se divide en cinco bloques, salud, sanidad, protección, prevención y supervivencia Los cinco son importantes, pero hoy vamos a hablar de prevención, prevención donde vamos a hablar de equipos, ¿vale? Equipo de los más básicos, voy a dar un sistema en nueve pasos, que es lo que yo hago, con el que podéis hacer todo tipo de equipos Porque al final ahora vamos a ir viendo la lógica, la secuencia lógica de cómo hago yo las cosas Cuando te pones delante del síndrome de la hoja en blanco y dices, vale, me voy a hacer un equipo de emergencias Vamos a empezar, ¿esto qué es? O sea, empiezan a buscar información y nos salen cosas en internet, pero en Google, ¿no? Le pregunto, quiero hacer un equipo de emergencias y empiezan a aparecer conceptos que se han mezclado mucho, ¿vale? Mochila de 72 horas, get home back Y cuando hablamos de esto hay que entender el concepto, ¿vale? Entonces no es lo mismo, no es lo mismo una mochila de 72 horas, no es lo mismo una mochila de vuelta a casa No es lo mismo una mochila de supervivencia Y eso es lo primero que tenemos que tener claro Porque cuando alguien está empezando, como varios de vosotros que habéis comentado, no, que estoy empezando, estoy empezando Pues lo primero que tenemos que tener claro son los conceptos ¿Qué es una mochila de 72 horas? Que es una get home back, ¿no? O una inch, I never come home Que podéis verlo por ahí De hecho hay un vídeo en el canal de YouTube, en este canal Si no estáis suscritos, por favor, suscribíos Para que esta información le llegue a cuanto más gente, mejor ¿Vale? Así que vamos a empezar por resolver o poner en claro esos conceptos Y como digo Pepe y yo ¿Vale? Como digo Mi punto de vista Y os explico por qué, ¿vale? Lo motivo Mochila 72 horas ¿De dónde viene esto? Los que ya llevamos un tiempo en esto, pues claro Empiezas a buscar información Llevas años viendo cosas Viendo papers o documentos y tal Y esto viene, donde yo lo he visto siempre Ha sido en los documentos En los panfletos En los folletos En la información del FEMA La Agencia Federal del Manejo de Emergencias Esto es una agencia estadounidense Luego lo de los americanos Hay que reconocérselo Es que lo estudian todo mucho O sea, yo leí informes americanos En eso sí que es de admirar Y cada uno lo suyo Son muy buenos a la hora de analizar las cosas Hacen algo Lo analizan No tienen complejos en decir Hemos hecho esto mal Y le buscan solución Así que eso me gusta mucho de los americanos En España Nos cuesta Nos cuesta reconocer nuestros errores Hablo a nivel estamento oficial ¿Vale? Deciden O hacen un estudio Y dicen Nuestro sistema de respuesta Es tan bueno Que como máximo Máximo 72 horas Vamos a poner la ayuda Donde sea En cualquier punto del país De los 50 estados Por eso se denomina Mochila 72 horas Está pensada Para que si tú tienes una emergencia Temática Lo que sea Tú tienes que resistir Como máximo Esas 72 horas Que va a tardar en llegarte la ayuda Como digo En forma de Los agentes del FEMA De la Guardia Nacional De quien sea ¿Vale? Esto En España No funciona Siento que soy yo el que lo diga Seguro que ya lo sabíais Pero en España No tenemos un sistema Tan depurado De protección civil Que al final Para que nos entregamos aquí en España Es protección civil Concepto Mochila de 72 horas Ya sabemos dónde viene Y ya sabemos cuál es la función Es un equipo licuero Que se prepara uno O un equipo Por cada miembro de la familia Donde ya tiene unos suministros Para resistir Esas 72 horas En las que Ese gobierno Estadounidense Te garantiza Y digo entre comillas Porque bueno Es muy osado garantizarlo Depende de la emergencia Pero ellos lo hacen así Y como máximo En 72 horas Le llega la ayuda Vamos a la mochila De vuelta a casa El Get Home Back Esta mochila Este equipo Es también ligero Está pensado Para volver a casa Entonces los elementos Que yo voy a llevar dentro De mis equipos Lo primero Vas bien Gracias Sergio Lo primero que tengo que ver Es el objetivo Con el que hago ese equipo ¿Vale? No hay un equipo para todo Esto tenemos que tenerlo claro O sea La mochila Todo terreno 100% Para todo No existe No existe ¿Vale? Porque necesitaríamos Una mochila Con la que no podemos cargar ¿Qué podemos hacer? En cuestión de elementos Para reducir elementos Necesitamos Información Formación Y experiencia ¿Vale? Desarrollar esas habilidades Eso te va a permitir Ir reduciendo El material Que vas a necesitar Mochila de vuelta a casa Con un ejemplo Yo trabajo a 20 30 kilómetros De donde vivo Y Tengo que tener Un equipo Que me permita Con unos elementos Tener seguridad En que si ocurre algo Un evento X Yo pueda Regresar a mi casa De la forma más rápida Ya salgo a mi refugio De la forma más rápida Y Lo justo O sea Sea ligero Me permita viajar De forma Como digo Muy rápida No me voy a entretener Y Me permita llegar A mi casa Que es donde tengo Todos mis preparativos A mi refugio ¿Vale? Por lo cual Esta mochila Va a haber elementos Que no va a tener O sea Si vives a 20 kilómetros No vas a ir Un saco de dormir Estamos hablando 20 kilómetros Por mal que se te dé A 5 kilómetros Ahora son 4 horas Estamos en una situación De conflicto Tienes que ir Progresando De forma Inadvertida Venga Vamos a ponerle Un día entero Un día entero Para hacer una noche Con una funda de bivac Hay elementos Mucho más ligeros Entonces Lo que creo que pides La idea Es que yo voy a meter Lo justo y necesario Porque lo que necesito Es viajar ligero Con la mochila de vuelta a casa Evidentemente Esa mochila de vuelta a casa De una persona Que esté a 20 kilómetros De su domicilio No es la misma Que la persona Que esté haciendo Aquí por ejemplo En los alrededores de Madrid Es muy común Ir a Madrid a trabajar Y estás a 100 kilómetros Eso ya se te van a ir Pues a 20 kilómetros al día 30 kilómetros al día 5 o 6 días Se te van 4 o 5 noches Con lo cual Esa persona Va a necesitar Algunos elementos Y otra Que vive a 20 kilómetros No ¿Vale? Hasta aquí Lo vamos pillando El tema de No es un checklist Lo que vamos a ver hoy El checklist Os lo tenéis que hacer vosotros Yo os doy la información Os digo Los nueve pasos O los nueve conceptos A cubrir Y cada uno verá Los elementos Que tienen que meter Y esto es importante Porque ese sistema Os permite hacer Cualquier tipo de equipos Si te ha gustado Esta información Por favor Compártela con aquellas personas Que creas que les va a resultar útil Déjame el like Y suscríbete Para no perderte Los próximos Los próximos Y suscríbete